Así es, las gemelas Davalos vuelven a los colegios, su sensualidad acompañarán en este 2012 en los cuadernos de miles de estudiantes. Y es que las países definitivamente son las más elogiadas este año. La también reconocida Catalina Otálvaro también estará en estos cuadernos que seguramente serán los más vendidos. Estas bellísimas mujeres desfilaron para promocionar estos cuadernos, quienes también dejaron claro estudiar muy juiciosos en clase para que los disfruten. Gracias por ver el video.